Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide, necesito que entreguen a telemundopr.com ¿Qué niño debe pasar ya a la próxima ronda de eliminación? Y ahora llegó el momento de que todo Puerto Rico gane Mira que espectacular se ve el nuevo set de Puerto Rico gane Hemos añadido más pantalla, más luces para ustedes Para que se disfruten este show Las pantallas las llegamos hasta abajo Gracias a Botón A Botón y a los muchachos que estuvieron con nosotros ayer Trabajando Espectacular A los técnicos de aquí de Telemundo Que siempre se votan con nosotros Los muchachos que siempre nos quieren mucho David Linares Todos los muchachos que estuvieron todo el día aquí con nosotros Todos, todos, gracias a los técnicos Mira, mira que espectacular Y ahora yo quiero que me llamen Porque quiero regalar ese inverter J.D. dímelo Así me invito es Estamos regalando un inverter Una batería que es perfecta para apartamento Y también para condominio Prende la nevera Prende la máquina amnia del sueño Y la puedes tener dentro de tu casa No utiliza gasolina No utiliza aceite de tu planta pr.com O sea que esa batería Ese inverter Primero que se carga con una placa solar Se puede cargar con una placa solar O con el enchufe de tu casa Cuando llegue ya la luz La enchufa Y hay veces que la puedes Con el car lighter También en el carro La puedes cargar Y prende la nevera Y prende esa nevera Bueno que Moncho abra la nevera Para que tú veas que eso está prendido Ahí Mira está abierta Y la nevera lo que falta es algo Allá adentro Para enfriar Eso Pero lo demás ya está Eso es lo que falta Ok Hace falta ahí una botellita de agua Exacto Y un puente de esa ahí Y quema Y quema Mira lo que dice el camarón Fue ese sí Se siempre está ¿Quién es ese? ¿Carlito? Carlos ¿Tú sabes? Muchachos Ese es tu y ese lleno ¿Ah? Ah Mira Hasta linda gritó Eso le hace falta algo Exacto Exacto Lo duro es que con eso Podemos enfriar Esa que está ahí Esa Esa batería Puedes prenderla Hasta 10 horas Muy bien Bueno Jedy Vamos 641-2178 641-2178 Que se vaya Tatín Tiene 20 cajas Tatín ¿Está bien? ¿Estás chévere? Vamos bien Tatín tiene aquí el número Señora Señor Llámame ahora mismo Primera llamada Hello Buenas noches Se va Se va Viene Vamos arriba Vamos allá Hello Buenas noches Quiero que se vaya hoy Sí Hoy se tiene que ir Esos apagones están Brutales Jantre Qué brutal se ve el set Mira aquí Que pongo un tiro aquí Churísimo Mire para allá Jantre Espectacular Espectacular Ahorita no voy a contar La historia real Pero Hay alguien ahí Pero voy a contarlo ahorita Ok 641-2178 641-2178 Hello Buenas noches Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Buenas noches Se fue Ajá Hello Ajá Te escucho Te escucho ¿Quién me habla? Es Misael ¿Quién? Misael de Bayamón Misael de Bayamón Misael 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 de Bayamón Disculpe que Tamara Ahora me dijo Besaida Misael 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 Del 1 al 20 De las cajas ¿Cuál de ellos tiene el logo De tu planta PR.com? El 2 El 2 El 2 Vámonos con el 2 Viene Vámonos con el 2 Viene A la 1 Se va A las 2 Se va Y a las 3 Y No Vamos con próxima llamada Bien una más Vamos arriba 641 21 7 8 641 21 7 8 Buenas noches ¿Quién me habla? Sí ¿Quién me habla? De La Claudia ¿De dónde? De Guánica De Guánica Mi amiga de Guánica Del 1 al 20 Menos el 2 ¿Cuál es? El 15 ¿La qué? El 15 El 15 5 o 15 El 5 15 El 15 El 15 El 15 El 15 o el 5 El 15 El 5 El 5 Qué difícil está Dale las 2 Dale Mira, dame las 2 acá Dale, para cerrar El 5 y 15 La 5 Vente, Estefany A la 1 A las 2 Y a las 3 ¡No! ¿Cuál era, Tatín? Bendito ¿Cuál era, Tatín? Seguro que sí Aquí está ¿Cuál era? El 17 El 17 Míralo ahí, Estefany Abre el 17 Bendito sea Dios El 17 Yo voy a una pausa Pero vengo ya Esto está bueno Quédate ahí Estamos en vivo Con el nuevo set El nuevo set Mira qué lindo Aquí quiere Entra a telemundacr.com Y vos Gracias por tu favorito En el Open Junior Talent Show Le gusta el queso ¡Vamos!